¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, Sol, Iván y yo ¿Qué tal chavales? Estamos aquí, Sol, Iván y yo Y nada, tenemos vuelo los dos O sea que hoy es un vídeo cooperativo Vídeo doble, así lo podemos hacer Que hoy tenemos un vídeo cooperativo pero perdimos los archivos Perdimos todos los archivos del vídeo cooperativo Porque nos dejamos a comprarnos un disco duro Y nada, tenemos el... Tenemos yo que tengo una loca en la app solo Más tomas y despedes Y me voy solo Yo me voy de cross country a... Probablemente a Valladolid Igual va Goncho también Así que nada, nos veremos por ahí La G de Aspilot Y nada, a ver si consigo grabar un buen pop Porque igual me pongo... A ver dónde está Me voy a poner esto Esto aquí para llevar la GoPro Aquí en la cabeza y nada, a ver cómo queda Así que mi vídeo va a ser en... Tercera persona, ¿no? Y el tuyo en primera persona Y el Saúl va a ser el primer pop De Aspilot Que hagamos Que nada, bichos Os vamos contando durante el día Yo me voy a ir un poco antes al aeropuerto A las 11 o así ¿A qué hora vuelvas tú? Yo vuelvo a las 12 y media local O sea que yo a las 11 y media tengo que reportar ahí Delante del supervisor Y este tío tiene que ir más tarde Claro, igual a las 2 y tengo que estar ahí Pues a saber Entonces Os vamos a ir contando nuestro día De manera simultánea Y vamos a ver Que así queda buen vídeo Cómo saberlo Venga, nos vemos Señores Estamos ya en el coche Estamos llegando al aeropuerto Voy con Goncho y con Martín Mira a Tinín Que tienen hoy sus respectivos vuelos Goncho tiene un cross country Se va a Valladolid ¿No? Sí Está un poco nerviosa Y luego tenemos a Tinín Que no está nada nervioso Y no tiene ningunas ganas Exacto Que por cierto Pues nada Que estamos llegando al aeropuerto Yo tengo una navegación local solo Y unas tomas y despegues Ya os lo dije antes Ahí en la habitación Pero bueno Os vamos a ir contando cómo va el día Mirad qué día hace Graba Hace un día de puta madre Para volar Y nada Os vamos a ir contando Os vamos a ir poniendo Franjas horarias En las que estamos grabando estos clips Para que sepáis Cómo está yendo todo el día Porque Saúl luego vuela A las 2 Y en este vlog Vamos a meter los 2 vuelos Así que va a ser como un vlog doble Luego nos juntaremos Para ver qué tal ha ido el día Y demás Pero bueno Tenemos que estudiar Luego por la tarde mucho Estamos a 10 días De los exámenes oficiales Llevamos con 3 asignaturas Y nada Tenemos que estudiar Eso por la tarde bastante Y bueno La verdad que están siendo Unos días bastante intensos Me cae que dice tío ¿Por qué está volando tan bajo? Y... Ah vino el final Joder Sí Prova el avión 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 más activos, subir mucho más contenido a Tik Tok, no olvidéis suscribiros activar la campanita que es muy importante la campanita y seguirnos en Tik Tok y ya está, porque Instagram todavía no tenemos, está Saúl en ello, que todavía no tenemos pero en mi mano aquí efecto de sonido, os podéis suscribir y tenéis un link en el enlace abajo a este vídeo a Tik Tok es una pimenta lo que va a ir se refiere a ellos y nada bichos recordaros que la campanita es súper importante porque os avisa de cuando subimos vídeo y luego os voy contando ya estáis un video de la campanita de la campanita estamos en un de la campanita el álитrón se revisan la campanita no se vea Subtítulos en la red mid-downward runway 2244, fly by 6630. carburetor heat off, pitch stream voltage, comoditos boosts, magnetic com... ultimators no panels Ops, this is Oscar del Tayanqui, yo cupe me Go ahead Is it possible to stay on the pattern, no touch and goes? Negative Lucas traffic, this is Fala 876 Sierra at holding point Bravo, is there any traffic on base on final, I'm ready to backtrack runway 22 With no traffic reported, entire runway 22, backtracking Fala 876 Sierra Fala 4.5, London Light Zone, transponder 12, flight control 6, Fala 876 Sierra, I'm in contact from Wichita Fala 876 Sierra at landing base, runway 22 Fala 976 y media hasta que salga el vuelo así que vamos con tiempo tenemos que llegar allí y ver que lo tengo todo preparado más y balances plan de vuelo y nada la verdad que el día increíble otro día de sol espectacular presiones altas y ahora que pinta un buen día de vuelo lo que no sé si la vitoria o valladolid realmente vuelva otra vez a vitoria porque el tiempo por ahí está bastante mejor y nada espero un buen día de vuelo y además hoy igual consigo grabar con otro ángulo desde mi punto de vista poniéndome aquí la cámara y grabando yo lo que veo y no desde atrás del avión entonces a ver cómo queda y a ver si a ver si os guste ya me vais comentando así que probablemente lo próximo que veáis ya sea yo en el avión así que nos vemos ya desde mi punto de vista vale pues ya estamos aquí dentro del avión como podéis ver aquí tengo la chiquita y vamos a empezar con el before star spirit in stereo inspección competido para todo cover check on board lo tenemos atrás cipollas suggested nos lo colocamos cipollas adjusted flight control correct movement full left full afterwards right check fuel selector select and with less fuel left I thought that friction it's ok just comes off check before star complete the engine start throttle idle check carburetor hit off check master on vamos a empezar a esperar un poco a que encienda esto y continuamos vale pues strong lights on show cipollas required no need fuel pump on propeller area clear clear prop magnetos start y creo que en el avión sonar bien bien oil pressure green in 10 seconds lo tenemos choc off no need el parámetro check llegamos que esté todo en verde check generator switch on check and meter is increasing call meter check more than 14 volts check fuel pump off fuel press check main 2.2 4.8 check engine start complete after start cabin heat closed check flaps up check pitch stream control check lo podéis ver ahí avionics on check come on come on come on you want to say boner on cesto last one list on five hold me close till i get up time is belly on our side ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!